Tana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ...señor Bolaños, ha llegado usted a un acuerdo con los ultras. ¿Cómo se siente? ¿Democráticamente regenerado? Y sobre todo, ¿qué va a ser ahora? Le daré una idea al Fiscal General del Estado. El Gobierno ha dicho que está haciendo un magnífico trabajo. Será porque en vez de perseguir el delito, lo blanquea y lo comete. Grandes éxitos de García Ortiz. Un catálogo sin precedentes, el reverso exacto de su mandato constitucional. Defender la legalidad. Tiene ya dos condenas del Supremo por maniobrar para promover a su cómplice Dolores Delgado. Otro de echado de imparcialidad a la que ustedes auparon del escaño a la Fiscalía. Dos, asegurar el interés público. Ha llevado el desprestigio y la división a la Fiscalía al imponer la amnistía contra el buen criterio de los fiscales del proceso. No, señor Bolaños, la malversación no es amnistiable. Lea a Jim Bernat y luego confiésele a Puigdemont que le vendió una amnistía fake. Tres, proteger los derechos de los ciudadanos. El propio fiscal ha reconocido que reveló secretos de un particular. No lo hizo para desmentir un bulo, no. No me sea bulócrata. Lo hizo para dañar a una adversaria política del señor Sánchez. Señor Bolaños, un fiscal que delinque y que ordena a otros delinquir para evitar que nos ganen el relato, no es un fiscal, es el community manager de un gobierno corrompido y tiene que demitir. Porque además va camino del banquillo. Un fiscal general del Estado imputado. ¡Qué espectáculo! Cuando eso suceda, ¿qué piensa hacer el gobierno? ¿Premiarlo? Lógico, para eso lo nombraron. Álvaro García Ortiz, fiscal general para la impunidad del gobierno y la criminalización de la oposición. Protagonista de una edificante foto de familia siciliana. Ahora bien, señor Bolaños, es verdad. El Partido Popular le arrancó ayer un pacto. Un pacto que avanza la independencia del Poder Judicial de la que el PSOE siempre ha jurado y usted en particular. Decía en 2021, los jueces no deben elegir a los jueces. Como prueba de su compromiso con ese pacto y en aras de la pura razón democrática, haga usted ahora dos cosas. Diga, sí, efectivamente, señorías, querido Pachi, los jueces elegirán a los jueces. He cambiado de opinión. Y sobre todo, pida ya mismo, desde su escaño, la dimisión del fiscal general del Estado. Muy bien.